Hola y bienvenidos nuevamente a Sena Comunica, el programa que domingo a domingo le cuenta todo lo que sucede y tiene la entidad más querida por todos los colombianos en formación, empleo y emprendimiento. Esta semana Sena Comunica les mostrará a todos los colombianos la formación que se adelanta en la institución en la jornada de madrugada y que inició hace 11 años en el Centro de Gestión Administrativa. Este es uno de los ejemplos de cómo el Sena, como dice la canción, no tiene horario ni fecha en el calendario para brindar formación y mejores empleos a los colombianos. Estamos ingresando a las 10 de la noche y la idea es que estaremos hasta las 6 de la mañana una vez finalice esta jornada de madrugada. La entidad se comprometió para hacer realidad la construcción del Centro Agroecológico y Empresarial en Fusagasugá. El área construida será de 6.600 metros cuadrados y tendrá una inversión de 16.000 millones de pesos. Lo cual va a permitir que toda la comunidad del Sumapán, no solamente de Fusagasugá, puedan tener acceso a la educación técnica, tecnológica y superior. De verdad, estamos muy contentos, muy satisfechos porque es apostar a la educación técnica y tecnológica en el Sumapás. El Sena con ello, señor gobernador, lo que quiere es dar cumplimiento a un compromiso que hizo el presidente Juan Manuel Santos cuando en junio de 2012 vino acá y dijo, bueno, concretemos cuáles son las inversiones del gobierno nacional y una de las que concretaron era precisamente la de invertir en el centro de formación del Sena. Ahora vamos a hablar del papel del Sena. El tema de este Acuerdo para la Autoridad es tan importante. Vamos a tener una dotación por cerca de 4.000 millones de pesos. Lo que lo va a dejar a tono con los centros de formación más desarrollados y más modernos del Sena en todo Colombia. De tal manera que FUSA va a contar con la vanguardia en tecnología, en infraestructura diseñada con los equipos más modernos que cualquier centro de formación pueda tener. Con un reconocimiento a las cualidades de los aprendices e instructores de la jornada de madrugada del Sena, la entidad celebró el onceavo aniversario de la implementación de dicha jornada a nivel nacional. Como lo hacen en Caldas, en Atlántico, en Cundinamarca y en Bogotá. Con nuestros aprendices de la jornada de madrugada. A ellos les debemos mucho respeto, pero sobre todo les debemos seguir trabajando para ser como ellos. En el Sena tenemos que ser como los aprendices y los instructores de la jornada de madrugada. Con fuerza de voluntad, con disciplina, con coraje, con entusiasmo, con ganas de vivir, con ganas de triunfar y con ganas de servirle a nuestra familia y a este país. Para el caso particular de la regional Distrito Capital, en la actualidad se forman 850 aprendices de los más de 5.000 a nivel nacional, en un horario que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Razón por la cual los empresarios expresaron su admiración y el gusto de tener estos aprendices en sus compañías. En mi empresa yo me dedico al negocio de la belleza. Tengo una clínica de medicina y de cirugía estética que empezó como un sueño. Empecé sola, con muchos desórdenes, con muchas falencias y gracias a Dios apareció en el camino este angelito. Con actos culturales, esta celebración sirvió además para que los médicos no nos enseñan nada de esta parte administrativa. Entonces me ha facilitado la vida y hemos ido creciendo. Con actos culturales, esta celebración sirvió además para exaltar la labor de los instructores y funcionarios, quienes desde su implementación trabajan de manera incansable. A través de esta jornada el SENA ha luchado por construir una sociedad más digna, con mejores oportunidades, entregándole una fuerza laboral más competente a los empresarios. Hoy cumplimos el onceavo aniversario, un laxo más ejercitando y esforzando nuestras pupilas y doblegándonos hasta lo más recóndito de nuestros corazones para aportarle el toque mágico que tiene el hecho de ser noctámbulos. Nos encontramos en el bello puerto de Buenaventura, en el Pacífico, en el Valle del Cauca, acompañados por alguien a quien en el SENA queremos mucho y con quien hemos venido a trabajar por el Pacífico. Ha sido designado por el presidente como el gerente de lo que queremos nosotros sea el desarrollo del Pacífico en el futuro de Colombia. Con Luis Gilberto Murillo, exgobernador del Departamento del Chocó, a quien quisiéramos preguntarle simplemente la importancia de la presencia del SENA en el desarrollo del Pacífico. ¿Cómo la ven desde la Presidencia de la República y desde la Gerencia del Pacífico? Director, mire, la presencia del SENA en el Pacífico es determinante para el desarrollo de nuestra región porque realmente necesitamos preparar a nuestros jóvenes para que puedan acceder a las oportunidades que le brinda el mundo moderno a través del mercado laboral. Y el SENA viene jugando un papel muy importante en apoyar a la región. Tiene planes muy concretos para Tumaco, para Guapi. Estuvimos en su sede en Guapi precisamente con el presidente para Buenaventura, para Quito y todo el Chocó. Así que realmente quería a través de este espacio expresarle nuestro agradecimiento, no solamente por todo el apoyo que nos brinda con sus programas, sino también con su presencia en el Pacífico. En la visita que adelantó esta semana el director general al municipio de Buenaventura, presentó ante empresarios de la región los diseños de lo que será el nuevo Centro Náutico Pesquero del SENA en el bello puerto del mar. Visitamos también el lote donde vamos a construir el nuevo centro de formación, un nuevo centro que lo va a equipar como uno de los mejores centros de formación del SENA en Colombia y en América Latina. Con una inversión de 38 mil millones de pesos, esta moderna sede beneficiará directamente a los habitantes del Pacífico colombiano. La actividad centrada en lo que requieren los empresarios y la actividad productiva de Buenaventura, no solamente en turismo, en comercio, en gastronomía, sino naturalmente en toda la operación logística de puertos como los que funcionan hoy. Durante su visita, el director recorrió las instalaciones actuales del centro dialogando y resolviendo inquietudes de aprendices y funcionarios. Hoy nos encontramos en el Complejo Sur del SENA en Bogotá para conocer una de las estrategias más interesantes que tiene la entidad para llevar formación a la medida, según las necesidades de los aprendices. Me refiero a la jornada de madrugada. La formación en el SENA se ofrece en jornada diurna que va de 6 de la mañana a 6 de la tarde, jornada nocturna de 6 de la tarde a 10 de la noche y la jornada de madrugada que va de 10 de la noche a 6 de la mañana. Este Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones del Complejo Sur cuenta además con la formación de más de 4.000 aprendices al año en 6 programas técnicos, 12 programas tecnológicos y 9 especializaciones. El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones se encarga de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores y la competitividad de las empresas, de los sectores electroelectrónico y de telecomunicaciones e informática mediante la formación profesional, la inclusión social y la transferencia de conocimientos y tecnologías para los colombianos. Este centro opera dentro del Complejo Sur con un área de 5.049 metros cuadrados donde los ambientes de aprendizaje están apoyados con 10 laboratorios y 23 talleres. Aquí los aprendices SENA también comparten espacios deportivos, biblioteca, aula global, cafetería y la capilla. Estamos ahora en el programa de diseño, implementación, mantenimiento y soporte de telecomunicaciones que ofrece formación en la jornada madrugada y aquí nos encontramos con el instructor Hernando Piracoca. Bienvenido a SENA Comunica. Instructor, ¿cómo me le va? Muy buenas noches. ¿En qué consiste este programa de formación? Sí señor, aquí tenemos en este programa de tecnologías que ofrece SENA, les enseña a nuestros aprendices toda una serie de competencias que tienen asociados unos resultados de aprendizaje, que lo que buscan es prepararlos directamente para lo que está demandando el mercado en las últimas tecnologías. El grupo que tenemos acá en este caso, ellos están trabajando ahorita unos proyectos sobre redes de voz sobre IP, entonces están realizando diferentes proyectos tanto en Cisco, trabajando con otros protocolos de comunicaciones, que lo que les va a permitir es evidentemente una vez en la parte laboral atender esas necesidades que tiene directamente la empresa. Oye instructor, ¿arrancan a qué horas esta jornada? A las 10 de la noche. ¿Y terminan? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Sí señor. ¿Buen cafecito y todo? Sí, tenemos unos espacios de una media hora, un break para que ellos se refresquen y nuevamente tomen energía para continuar con la jornada. Pero evidentemente pues todo el tiempo permanecemos muy activos, sobre todo la práctica es lo que acá se implementa y evidentemente la idea es mantener motivados a los muchachos para que esta jornada sea lo más beneficiosa posible. Bueno, también estamos aquí con Claudia Parra, una aprendiz. ¿Cómo estás Claudia? Bien, Carlos, gracias. Bienvenida a Cena Comunica. Bueno, cuéntame, ¿por qué escogiste este horario y qué es lo más difícil precisamente de este horario? Bueno, Carlos, mira, yo escogí este horario porque tengo un bebé de 6 años y este horario me brinda la posibilidad de que yo llegue de trabajar, porque yo trabajo de día, trabajo en una compañía de telecomunicaciones. Correcto. Y pueda llegar a ver las necesidades de mi hijo, que es las tareas, darle su alimentación y poderlo acostar a dormir. Yo lo dejo dormidito, ese espacio lo aprovecho y me vengo a estudiar. Ajá. No lo había podido aprovechar en otro horario porque no me da el espacio para estar con mi hijo. Claro. Y básicamente este horario de madrugada me da la posibilidad de estar con mi familia, estar en mi trabajo. Y duermes poco. Sí, o sea, yo llego a las 6 y media de la mañana a mi casa, alisto a mi hijo para que él se vaya a su colegio, lo recoge la ruta, duermo alrededor de 40 a hora y media, dependiendo del horario de ingreso. Sí. Y me voy a trabajar. ¿Y te vas a trabajar? Me voy a trabajar. Pues, hombre, vea, eso es lo que hacen muchos aprendices y también instructores aquí en el SENA. Mientras ustedes duermen, pues, ellos se capacitan, estudian y el instructor, por supuesto, comparte todo su conocimiento. Nos vamos a ir a unos pequeños mensajes, Claudia, muchas gracias. Gracias, Carlos. Al instructor también. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos en esta jornada de madrugada aquí en el SENA. Hace 11 años el SENA creó la jornada madrugada en la regional Distrito Capital. Dos años después, en los departamentos de Atlántico, Cundinamarca y Caldas, se implementó esta estrategia de formación incluyente para todos los colombianos, dejando cerca de 25 mil egresados hasta la fecha. Una jornada en la que aprendices maravillosos se forman desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, formando su talento para el trabajo, muy codiciados por las empresas, porque precisamente para estudiar de 10 de la noche a 6 de la mañana se requiere fuerza de voluntad, talento, se requiere querer superar muchas cosas en la vida, se quiere tener retos y ser capaz de superarlos. Por eso son personas excepcionales quienes estudian en esta jornada. Además de la formación profesional, estos aprendices cuentan con todos los servicios para su bienestar. Atención de trabajo social y psicológico, enfermería, biblioteca, espacios lúdicos, vigilancia y aseo. La mayoría de estos beneficiarios optan por formarse en este horario por cuestiones laborales y familiares. Las cosas para mí en cuestión de educación han sido duras y esto ha sido para mí un gangazo, una buena oportunidad que me ha brindado Dios, la vida y el cena y pienso aprovechar la amarse. Yo soy una persona víctima del conflicto armado y pude ingresar y ahora me estoy formando para ser alguien y dar un mejor tutor a mi familia. En la jornada madrugada se ofertan programas como automatización industrial, producción multimedia, mantenimiento mecatrónico de automotores, comercio internacional, gestión hotelera, soldadura, procesamiento de alimentos, mantenimiento de equipos biomédicos, entre otros. Para mayor información sobre la amplia oferta que brinda el cena en la jornada madrugada, ingrese a www.cena.eu.co o comuníquese en Bogotá al 592-5555. Para el resto del país al 018-910-270. La jornada de madrugada no es exclusiva de la regional Distrito Capital. Esta jornada está en más regionales como Cundinamarca, Caldas y Atlántico. Les voy a contar por ejemplo en la regional Atlántico se forman actualmente 1971 aprendices de esta jornada en programas como metalmecánica, TIC, automatización, electricidad y electrónica, artes gráficas, construcción, salud ocupacional y automotriz. O en Caldas donde 62 aprendices se forman en tecnólogo en gestión empresarial y tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información. Solo en Distrito Capital se acaban de ofertar más de 900 cupos para las personas que por una u otra razón solo tienen la posibilidad de asistir a este tipo de horario. En formaciones como donde nos encontramos acompañados del instructor Germán Rojas del programa de formación gestión de redes de datos. Germán, instructor, bienvenido a Cena Comunica. ¿Cómo está? Muy bien, sí señor. ¿Cómo está? Bueno, cuéntenos en qué consiste este programa de formación. El programa de formación consiste en dar a los aprendices las herramientas para manejar los servicios que una empresa necesita en su red de datos. Oiga, mi instructor, el tema del horario, cuénteme, ¿cómo le ha ido con ese horario? Pues bien, se adapta uno a los momentos que nos toca ofrecer en este horario. Sí, pues hombre, instructor, muchísimas gracias. Voy a llamar a un aprendiz, a John, venga para acá. John Andrade, ¿cómo estás, John? Mucho gusto, John. Bueno, John, ¿hace cuánto estás acá en este programa de formación? Hace un año. Hace un año. Sí, más o menos. Bueno, ¿y cómo te ha ido con el tema del horario, la familia? ¿Cómo es el apoyo de la familia precisamente para este horario que es difícil? Bueno, el apoyo de la familia es fundamental. El horario no es fácil. Hay que tener claro lo que se quiere para estar aquí. Si de pronto muchas personas enfrentan a ese reto de que vienen y madrugar, estudiar, salir a trabajar, es difícil. Entonces no es fácil, es saber que se quiere esto para uno, que esto le va a ayudar para la vida laboralmente. Y el apoyo de la familia es fundamental porque uno sale, estudia de 10 a 6 de la mañana, trabaja de 7 a 6 de la tarde, llega a la casa a dormir una hora, dos horas para regresar nuevamente a clase. Correcto. Entonces casi no tienes espacios con la familia. Es fundamental. A mí me ha ido bien. Pues hombre, John, qué bueno, qué bueno tenerte acá en SENA. Gracias. Comunica al instructor también. Es importante que sepan que esta jornada por requerir de tiempos no convencionales de formación, los aprendices acuden tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Por esta razón, el bienestar al aprendiz es un objetivo primordial para el SENA, razón por la que se ofrecen servicios de cafetería durante toda la noche, consulta en biblioteca, servicios médicos, campañas de sensibilización, entre otros. Ustedes saben que el SENA está presente en todo el territorio nacional. Hoy vamos a trasladarnos a la regional de Santander, donde su director nos cuenta qué sucede en el SENA en esa parte del país. Director David Hernando Suárez, bienvenido a SENA Comunica. ¿Cómo está? Hola, Carlos. Estamos en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral en Girón, en la Sala FAC, Centro de Entrenamiento Certificado por FESPO. Estamos en el programa de automatización industrial. Director, para el SENA, los aprendices son los protagonistas de la formación. ¿Cómo se vinculan ellos al evento Salón del Estudiante y qué se busca promover con esta actividad que ha tenido gran acogida en Santander? El Salón del Estudiante es un evento que congrega a más de 20 mil personas y busca mostrar los resultados de los programas de formación en articulación con la educación media. Igualmente, les mostramos las herramientas que tiene el SENA, formación, empleo, emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico, para que puedan acceder al mundo del empleo y el trabajo, para que puedan mejorar su calidad de vida. Bueno, director, definitivamente, identificarse con la entidad con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad ha sido uno de sus grandes intereses. ¿Qué nos puede contar de la iniciativa SENA en el Corazón? SENA en el Corazón es una iniciativa de la Regional Santander que busca realizar diversas actividades tendientes a fortalecer las competencias blandas de todos nuestros colaboradores. Actitudes, principios, valores, liderazgo, trabajo en equipo y esto genera un mayor sentido de pertenencia, un compromiso institucional, un mejoramiento del clima organizacional y, en general, nos permite prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Director, la formación dual que adelanta la entidad ha arrojado muy buenos resultados. ¿Qué casos de éxito nos puede contar en Santander para que los empresarios que ven este programa opten por desarrollar esta co-formación en sus empresas? Sí, Carlos. La formación dual es fundamental para la productividad de las empresas. En Santander tenemos dos casos de éxito, tanto con la Fundación Cardiovascular como con Vitelsa. Con estas dos empresas unimos esfuerzos y colocamos maquinaria, equipo, tecnología, instructores y demás y formamos talento humano con calidad, con pertinencia y está generando productividad y rentabilidad a estas empresas. Ha sido tan exitoso que Vitelsa ya lo está replicando en otras partes del país. Director, muchísimas gracias por estar en SENA Comunica. Nosotros continuamos en SENA Comunica. Recuerden que hoy estamos acompañando la jornada de madrugada que arranca a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Estamos en estos momentos en el programa de formación en mantenimiento electrónico instrumental industrial. Y estamos precisamente con el instructor Rigoberto Ríos. Instructor, bienvenido a SENA Comunica. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿en qué consiste este programa de formación instructor? Bueno, los aprendices en este momento se encuentran en quinto trimestre. Están ya un trimestre de terminar su carrera tecnológica. Ok. En este momento ellos reciben formación en la parte de instrumentación industrial, lógica cableada y electroneumática, neumática y electroneumática. Ok, ¿qué asignaturas ven en estos momentos? Eso, digamos, toda la parte teórica y práctica de lo que es manejar dispositivos para la implementación de lógica cableada y lo mismo para la parte electroneumática. Pues, perfecto, instructor. Muchísimas gracias. Vamos a conocer entonces con unos aprendices de qué se trata todo esto que están viendo en este programa de formación. Acompáñenme. Bueno, aquí estamos con dos aprendices, Fabián Mora y Julián Machuca de la asignatura de electroneumática. Fabián, Julián, ¿cómo están? Bienvenidos a Hacena Comunica. Buenas noches. Bueno, explíquenme en qué consiste todo esto que tienen ahí montado, Fabián. Claro. Este es un proyecto que se basa en un movimiento oscilante de un cilindro de doble efecto. Oígame, Julián, ¿y esto se utiliza en qué parte? ¿En qué industria? Esto se puede implementar en una línea de producción. ¿En una línea de producción? Sí, esto puede, por decir algo, sensar y empujar una caja o según lo que nosotros lo queramos adecuar. Vamos a continuar indagando acerca de esta formación, de este programa de formación aquí en el SENA. Aquí estamos con Mauricio Pardo y Víctor Payares de la asignatura de Lógica Cableada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Bueno, explíqueme de qué se trata todo esto. Bueno, esto es un panel de control. Estamos simulando algo práctico que es una banda transportadora. Maneja dos motores. Ajá. Están conectados en cascada. Tienen un interruptor donde ambos se encendió al panel como tal. Ok. Encendemos el primer motor. Perdón. Está funcionando perfectamente. Sí. Vamos a hacer funcionar el otro motor. Tenemos unos indicadores que él nos anuncia cuando los dos motores están prendidos. Este es muy práctico para la industria. Ay, me apago. Es muy práctico para la industria, ya que es una banda transportadora y lo maneja mucho las empresas grandes que hacen su consumo, mantenimientos y toda esta cuestión que es muy práctico ahora en las industrias como tal. Cuando ustedes llegaron y encontraron esa caja que no tenía ningún cable, me imagino que se sorprendieron tanto como lo estoy yo en esos momentos. Exactamente igual. Uno dice, oh por Dios, que son esos cables. Ajá. Y sí, en principio parece muy complicado, pero una vez que uno ya empezó, ya es cuestión de práctica, ensayo y error. Pues hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es momento de recordar nuestras redes sociales. Recuerden ustedes que nos pueden conseguir en Twitter e Instagram a través de arroba Sena Comunica. También pueden buscar nuestra página oficial en Facebook que es Sena Espacio Comunica. Es importante que ustedes nos envíen todos los mensajes durante esta semana para poder responder todas las dudas. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegaron la semana inmediatamente anterior. Aquí está. Nos escribe Álvaro Ferreira, qué orgullo hacer parte de esta formación Sena Madrugada en la regional Atlántico. También nos escribe Andrés Sánchez y dice, así celebra sus 11 años el Sena con los estudiantes nocturnos, hombres y mujeres de Admirar. Y cerramos los tuiteros de esta semana con Juan S. Pérez. Dice, de hecho es la jornada madrugada, aún más admirables en lo que nos escriben los tuiteros en esta semana. Bueno, instructor, en estos momentos, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Bueno, este grupo de aprendices están desarrollando, digamos, la práctica final de lógica cableada. El grupo de ahí estaban en la parte de electroneumática, entonces ellos tienen diferentes montajes. Primero hicieron la parte simulada en la parte del computador, en un software especializado para simular lo de lógica cableada y lo de electroneumática. Ya cuando aprenden a manejar el simulador, todo funciona bien, ahí sí vienen a la parte de práctica real para que no cometa ningún error, ningún corto, ningún daño. Sí, entonces ya están en la parte de práctica. Instructor, ¿qué horas tiene? Usted me dice la hora, por favor, si están amados. Faltan 20 para las 5. Para las 5 de la mañana. 5 de la mañana, sí. Entonces, ¿nos vamos por un cafecito y a la casa? No, aquí está a las 6 de la mañana y ahí sí ya salimos. O sea, ¿le queda todavía hora y 20 minutos? 20 minutos, más o menos. Pues, hombre, mucha suerte, instructor, muchas gracias por recibirnos. A ustedes, la invitación es para el próximo domingo. Recuerden que estamos a las 10 y 30 de la mañana, aquí en Señal Institucional, en esto que se llama Cena Comunica. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.